nos encontramos acá por en la vereda san marcos haciendo un recorrido acá por los diferentes petroglifos que fueron hallados hace muchos años un señor acá pues encontramos una ilustración de 1988 más o menos hicieron un recorrido por acá y nos dijo que para este punto para este sitio se encontraban unos petroglifos pues ya hemos encontrado algunos vestigios o sea novedosos como formas cónicas de pronto aparando agua otro sistema digamos alternativo para que ellos pudieran inclusive ahorita nos encontramos en una piedra que es muy muy importante resaltar algunos aspectos de unas formas algunas figuras y estamos aquí que tal que le ha parecido el recorrido como como la ve que hemos encontrado en este momento pues me pareció muy chévere la verdad ha sido todo con o sea todo ha tenido como curiosidad como sospechas no pues cosas importantes que debemos aprender de nuestros antepasados cosas que quizás ellos utilizaron y que nosotros no tenemos idea pero bueno por eso estamos para recorrer el perímetro y saber bien lo que ellos hacían en los tiempos de antes y acá también mi compañero también nos encontramos haciendo el recorrido acá cuéntenos esas experiencias al momento vivida que hemos podido recopilar entre en este en este punto aquí en este recorrido que estamos haciendo en el municipio pues hasta lo que hemos recorrido vecinos de la parte de abajo de este lugar nos han contado historias de los antepasados y si tiene una historia de hace mucho tiempo y pues nos indicaron que acá podíamos encontrar estas piedras y acá estamos encima de una piedra que tiene unos rasgos como indígenas tienen unas figuras todas raras hasta letras pues ahí vamos a ver que se investiga pues si la cuestión es una orientación más más que todo en esta piedra podemos encontrar en unas formaciones unas formaciones más que todos cónicas que podían ser para la recolección de agua inclusive pues aquí encima la piedra podemos observar de pronto algunos tipos de figuras de figuritas y de pronto acá no se también se puede alcanza a divisar de pronto una flecha y como ven algunas algunas figuras y nos encontramos prácticamente aquí en la parte alta la parte alta del municipio de san marcos como lo pueden divisar acá vamos a observar también el municipio de timaná si nos ponemos aquí al municipio de timaná lo encontramos allá al fondo sí y pues vamos a continuar con este recorrido según el libro que nos han suministrado y que tenemos la información es que por estos sitios se encuentran dos petroglifos más vamos a seguir investigando y ya le daremos más información aquí en este recorrido tan importante que estamos haciendo en el día de hoy